voy a poner aquí una cosa así y una cosa así aunque las cámaras de ahora no tiene esta pinta y si quieres podemos poner una cámara de vídeo podríamos poner otro tipo de cosas digamos que si incluso un teléfono un teléfono móvil o sigue una cosa de este estilo aquí con tus botoncitos de no sé cómo es el menú la casa y el volver para atrás y aquí sería tu móvil tu android tu iphone tú lo que sea digamos que aquí haces un montón de cosas en el campamento pero normalmente se lo vas a querer contar a tus papás y le vas a decir hemos hecho esto hemos hecho esto hemos hecho esto y seguramente no te acordarás de todo con lo cual te puede interesar apuntar que has estado haciendo y entonces puedes tener tu diario tu cuaderno de bitácora tú como le quieras llamar incluso puedes ir no solo diciendo que has hecho sino puedes ir reflexionando para qué te ha servido eso o cómo crees que puede venirte bien en el futuro lo que has aprendido aquí es decir cómo puedes reutilizar tu aprendizaje en otros contextos puedes haber sacado fotos de cuando estabais orientándonos con la brújula y no sé qué o él como le llaman estos las insignias que te han dado por haber sido el que más especies de flores de no sé qué clase ha recogido en la salida por el monte y en general pues quieres recopilar todas las experiencias que has tenido el cómo las has vivido el para qué crees que te pueden servir y el qué has conseguido con todo eso en forma o bien de conocimiento en forma de reconocimiento de certificaciones y todo eso lo puedes querer además mostrar a terceros enseñarlo con un portfolio electrónico ya digo que las metáforas las carga el diablo que no son las cosas exactamente con las metáforas pero un portfolio electrónico puede ser una herramienta electrónica en este caso evidentemente que te puede servir para para implementar todo esto una que es últimamente bastante conocida en el ámbito de la gente que se maneja con moodle es una que se llama mahara que aquellos que han estado en las últimas moodle moods tanto de españa como de euskadi y probablemente han oído hablar de ellas a joan que la alta y a otra gente es una herramienta hecha por unos desarrolladores que también han trabajado muchísimos años el desarrollo de moodle concretamente el núcleo inicial porque hay bastante más gente es una empresa de desarrollo neozelandesa mahará de hecho es una palabra maori que significa pensar o pensamiento y que trata un poco de implementar en este mundo virtual pues esta metáfora que decía yo que por otra parte no es nada nuevo es decir los portafolios o porfolios de papel son ampliamente conocidos y utilizados por lo menos en algunos sistemas educativos y en el mundo profesional de ciertas especialidades también es muy típico que los fotógrafos lleven lo que ahora se llama su book que al final es la colección de las mejores fotos que tienen diciendo esta sale en la portada de no sé qué revista esta sale en el diario no sé qué la idea es un poco ese tipo de historias también es decir qué logros he adquirido yo pues los documento y en el caso del ámbito educativo evidentemente nos interesa no sólo el resultado sino el recorrido que hemos seguido para obtener ese resultado e incluso nos puede interesar el establecimiento de los objetivos es decir a qué objetivo quería llegar yo y cómo voy a diseñar mi estrategia para alcanzar ese objetivo este tipo de herramientas serían un poco las que nos permitirían realizar todo ese proceso de documentación muchas de ellas y está también incluyen a una parte de redes sociales no son facebook no son 20 no son twitter no son este tipo de redes sociales generalistas pero de alguna forma lo que sí que tratan es de fomentar el establecimiento de comunidades de usuarios o comunidades de práctica en torno a la actividad del aprendizaje que no tenemos que ser cerradas con la gente que está en el campamento sino que incluso con con terceros completamente externas y esta herramienta es especialmente conocida o especialmente interesante para quienes usa moodle porque como está desarrollada por la misma gente que desarrolla moodle lo que nos permite es establecer una comunicación una conexión entre más a nivel tecnológico es decir yo puedo de estas cosas que he estado haciendo y trabajando en moodle llevármelas directamente aquí a majar con un esfuerzo relativamente pequeño bueno exportación al porfolio de forma que si obtenido aquí no sé qué resultados con la entrega de un trabajo pues me pudo llevar esos resultados para aquí y también al revés yo puedo de artefactos que le llaman el caso de majar aunque haya el nombre seguramente son a cambiar que yo haya generado entregarlos en las actividades de moodle de forma que yo puedo mover entre comillas los contenidos digitales no todos ellos no de cualquier manera evidentemente pero entre los dos entre los dos sistemas y una diferencia que yo creo que aquí sí que es muy importante resaltar porque hay un cambio fuerte de paradigma a pesar de que hay una comunicación y que haya una complementariedad en el uso hay una diferencia muy fuerte en cuanto a quién es el centro digamos el guía el conductor en cada uno de los casos y aquí decíamos que eran un poco los monitores del campamento los que establecían las directrices la disciplina en las reglas de comportamiento etcétera etcétera en el curso del profesor es el que de alguna forma dice esto va a funcionar así en el caso del porfolio electrónico es justo el enfoque completamente contrario el estudiante en el contexto en el que estamos es el propietario del portfolio es su portfolio él es el que decide qué cosas tiene el portfolio es el que decide cómo organiza su portfolio es el que decide con quién comparte las cosas su portfolio y hay una segunda diferencia y es que en principio aunque luego aquí hay diferentes teorías los elementos del portfolio no son calificables por lo menos no con una evaluación cuantitativa es decir no te pongo un 3 un 7 o un no sé qué y estos elementos que tengo aquí no están necesariamente ligados a un campamento determinado a una asignatura a un módulo una materia como se le quiera llamar entonces sí que hay un cambio importante ahí de filosofía de no sólo para qué sirve sino quién es el que marca un poco las las directrices y de ahí va ligado a un poco la idea también de que esto es algo temporal yo vengo al campamento curso mi asignatura la acabo y ya está mientras que esto es algo que en principio debería acompañarme el resto de mi vida porque es mi historial de experiencias y es mi propiedad por tanto idealmente esto debería estar disponible para que yo lo siga teniendo incluso después de que termina el campamento es decir incluso después de terminar mis estudios universitarios debería poderme llevar conmigo porque al final es mío no es de la institución no es de la institución